Pero, nada más una vez, una sola vez en mi carrera, por así llamarla, carrera de Speedrunner, he terminado este juego, este juego está bien cabrón, entonces, bueno, dicho eso, pues vamos a reiniciar un par de veces, y vamos a darle, ok, 3, 2, 1, y empezamos. Muy bien, voy a hacer Split cuando la pantalla se ponga negro, así, cuando cambie de nivel. ¡Uff! Ese gatito. Fácil, por el momento, hay una categoría extra que es terminar la fase 5, y si termino la 5 sería genial. Ok. Es curioso porque este básicamente está haciendo PV para... Para cualquier otro RON que haya hecho hasta la fase 5 de MAPI. Bien. Probablemente es PV de... Si, esto hubiese sido PV para la fase 5, de cualquier forma. Lo abrí antes. ¡Oh, hijo de su madre! Oh. 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 Gracias por ver el video.